Quiero agradecer una vez más, como siempre que vengo aquí a este recinto, lo hago, por la invitación que siempre me comparten, no solamente para ser testigo de estos reconocimientos, de esta entrega de premios, sino también que me permitan en cada ocasión compartir con ustedes una reflexión. Y por supuesto que lo agradezco en esta, que es una ocasión relevante para la vida de Chihuahua. Y es para mí un honor participar en ella, porque se trata de la entrega de reconocimientos al mérito deportivo. Y porque si ya de suyo es importante reconocer a quienes hacen deporte, más importante a quienes destacan en él, por lo que significa destacar en el deporte. Yo creo que esta distinción que otorga el Congreso es una distinción necesaria, porque no solamente impulsa a nuestros deportistas. La entrega de reconocimientos, la ceremonia como está planteada, la integración del jurado como fue planteado, la presencia de los familiares, de los entrenadores, todo ello junto, constituye una motivación de quienes con enorme compromiso e inmersos en el mundo deportivo, ya sea como deportistas profesionales, ya sea como entrenadores, como cronistas, como jueces, como árbitros, entregan lo mejor de sí mismos. Quiero felicitar al diputado Miguel Vallejo, al presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado de Chihuahua, felicitarlo por su trabajo, por el impulso que ha dado al deporte en nuestra entidad a través de esta comisión legislativa, y también por el impulso en la organización de este premio que por primera vez se entrega en una sesión solemne. Y eso también es importante destacar. El deporte nos enseña muchas cosas en la vida. Nos enseña un concepto muy importante que es la disciplina, en la que se forja cualquier éxito de actividad personal, ya sea artística, cultural, política, profesional o deportivo. Y en la disciplina se forma el carácter. Y en el carácter salen muchas cosas. Hay quienes contemplan de distinta manera la derrota y la victoria. El carácter templado a través de la disciplina le permite a uno responder ante el momento dramático culmen de un esfuerzo deportivo. ¿Cómo se acepta o cómo se asume la victoria por la derrota en el deporte? Acabo de ver, por cierto, no sé si me esté permitido aquí hacer un comercial, pero acabo de ver en Netflix un extraordinario documental que se llama The Short Game, el juego en corte. De pequeños niños que han templado un carácter en la disciplina deportiva del golf y que han salido a ser los mejores del mundo. De Asia, de África, de Europa, de América, de Estados Unidos. Muy recomendable, entre otras cosas, el documental de Netflix para saber lo que entraña forjar el carácter en la práctica deportiva. Aquí dijo Miguel Vallejo, ahora que escuchamos su intervención, que el deporte es una herramienta. Y sí lo es. El deporte es una herramienta extraordinaria para el desarrollo de nuestras capacidades, para forjar el temperamento, para fomentar, como he dicho, la disciplina, pero también el compromiso y el liderazgo. Por supuesto que no se puede alcanzar una meta o una victoria si no hay voluntad, si no hay plena conciencia del trabajo y el sudor que hay que dejar en cada entrenamiento y en cada competencia, los sacrificios necesarios para llegar lejos en el deporte. Y lo que constituye para quienes tenemos un hábito deportivo o una disciplina deportiva, levantarse temprano, a las cinco y media de la mañana a correr, seis de la mañana, según lo que vayan a correr. Yo sé que ustedes corren un poco más tarde porque tienen ahora un horario más flexible los legisladores, pero los que sabemos de esa disciplina que debe ser combinada con el trabajo. No hay duda de que cada gota de sudor, cada esfuerzo realizado, a uno le dejan una honda satisfacción personal. Yo he dicho, cuando he invitado a los chihuahuenses a participar en las carreras pedestres de 5, 10 y de 21 kilómetros, que el día es distinto cuando uno empieza corriéndolo a cuando uno no hace ejercicio. Están desatadas ahí un conjunto de energías y de buenas vibras. El ánimo personal es distinto y se contagia a los demás del ánimo que genera la disciplina de hacerlo por la mañana. Esa es una de las satisfacciones que deja, sobre todo cuando damos lo mejor de nosotros mismos, pero sobre todo cuando un deportista decide no sólo hacerlo para sí, sino además para convertirse en orgullo de su tierra, para orgullo de sus padres, de sus hermanos, en ejemplo para sus amigos, y por supuesto como lo señalaba el periodista George Williams, el deporte le sirve a la sociedad al proveer ejemplos vívidos de excelencia. Yo creo que nada nos entusiasma tanto como ver el éxito deportivo. Y por ello estamos aquí no sólo para volver a recordar las múltiples bondades del deporte para la sociedad sino primordialmente para reconocer el extraordinario compromiso de quienes están relacionados con actividades deportivas, para quienes con dedicación y constancia trabajan duro para alcanzar sus objetivos deportivos y poner en alto el nombre de Chihuahua, demostrando que en Chihuahua hay madera para el deporte y sobre todo hay determinación y visión. Con regularidad solemos premiar y reconocer a los deportistas que afrontan enormes retos y momentos de estrés al someterse a alguna competencia. Pero pocas veces pensamos en el esfuerzo y la labor de quienes están detrás, de los grandes y de las grandes motivadoras que han dedicado su vida al deporte y que sin su apoyo incondicional, sin su disciplina y atinada guía nos perderíamos de deportistas con enorme talento. Me refiero a los entrenadores. Lo que está detrás de un gran deportista es también un gran entrenador y lo que está detrás de un gran carácter y una gran disciplina es una disciplina doble la del entrenador la propia y la que está al pendiente de su entrenador. Y luego qué importante también de quienes se desempeñan como jueces o árbitros que son los que desde un ámbito tan visto como el deporte nos pueden dar ejemplos de cómo deben aplicarse las reglas con imparcialidad. El papel de los árbitros de los jueces como responsables de que una regla de deporte se cumpla cabalidad es de un extraordinario valor para la sociedad porque si hoy algunos eventos son todavía masivos multitudinarios e intensos son los eventos deportivos de ahí de ahí que tanto cueste a veces a los árbitros que más allá del error actúan cargados o sesgados de ahí la rechimla o el grito pero también el reconocimiento a jueces que nos dan ejemplo en un espacio que lo vemos muchos que es el deporte y qué decir de aquellos que se dedican a relatarnos la historia a darnos la crónica instantánea inmediata del momento de la acción de la proeza de la habilidad deportiva nuestros cronistas una habilidad que no solamente requiere de conocimiento de pasión requiere de una enorme entrega porque los cronistas son a veces los principales obligados a seguir las trayectorias de los deportistas no solamente para poder describir la acción sino quién y por qué lo está haciendo de esa manera y no puedo dejar de hacer una mención especial este día si también se me permite porque le hemos entregado hoy un reconocimiento a un gran cronista deportivo a tres grandes cronistas deportivos pero quisiera que me permitieran hacer una distinción especial sobre Carlos Rubén delgado carabé quién lo iba a decir que siendo yo gobernador del estado le iba a entregar un reconocimiento como cronista deportivo al personaje que de alguna manera me inició en la televisión de Ciudad Juárez porque conocí a Carlos Manuel Delgado Carabéu como conductor de un programa denominado los niños estudiosos de Ciudad Juárez que se transmitía por XEJ Televisión Canal 5 y que era patrocinado por Cierco por Plaza Colosso él era el conductor de ese programa pero ya era también luz en la crónica deportiva y junto con él inicié yo ese programa en la fronteriza Televisión de Ciudad Juárez y ahora que lo veo y que me toca entregarle el reconocimiento no puedo más que a través de él abrazándolo con todo cariño mandarle a todos los cronistas de Chihuahua un abrazo lleno de afecto y de admiración por la labor que le hace yo felicito a todos los que han sido premiados en cada una de las disciplinas que ya se han mencionado por parte de la Secretaría les deseo que sigan contribuyendo a que el deporte prevalezca y con su ejemplo sea un aliciente que motive a nuestras niñas niños y jóvenes y a los no tan jóvenes a practicar alguna disciplina deportiva soy un convencido como lo señala el sistema de las Naciones Unidas que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto y respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes las personas y las comunidades así como los objetivos en materia de salud de educación y de inclusión social sigamos esforzándonos todas y todos desde nuestras trincheras en la promoción y el impulso del deporte para orgullo de nuestras familias y orgullo de todo Chihuahua muchas gracias aplausos gracias